Entre el amor y yo Hicimos un acuerdo De amar a la mujer De la mejor manera De nunca provocar El llanto de sus ojos José lo más hermoso Que está sobre la tierra El amor y yo Le hacemos sus caprichos No siendo complacientes Así es como logramos Sentir entre mi cuerpo La cera de sus manos Una linda sonrista Y el décar de sus labios El amor y yo Sabemos de placer Y en nuestra red Amar a las mujeres Entre el amor y yo Tenemos una historia Amar a la mujer Es conocer la gloria Ay, 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 dolor No ser de una mujer Con nada le pagamos Por eso todas ellas Merecen mil respetos Marece que la luz Que sol y las estrellas Merece que le cante La rima de mis versos Marece que la luz El amor y yo Sabemos de placer Y en nuestra red Amar a las mujeres Entre el amor y yo Tenemos una historia Amar a la mujer Es conocer la gloria Amar a la mujer 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 Gracias.